1, 2, 3 Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Y bailarás por un montón Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Que ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey Y la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Pérez Le encanta que la ve Cuando se revería Le encanta que la ve Cuando vea Pérez Le encanta que la ve Cuando se revería Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom, boom Tu paralo alu Muévese por pico Como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale, más, dale movimiento Dale, 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 saca la fiera y te lleva adentro Dice que le gusta el whore, igual le das un montón, pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Y la viera en su casa, no sienta como no, pero cuando está en la disco Y le pone reggaeton, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la vean, cuando vea Pérez Le encanta que la vean, cuando se revenen Le encanta que la vean, cuando vea Pérez Le encanta que la vean, cuando se revenen Marrufa, maestro, con la lírica de Cassidy Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te encanta el reggaeton